Para acabar con la corrupción en el ámbito municipal, el candidato de la coalición Compromiso por Nuevo León a la Alcaldía de Monterrey, Felipe Enríquez, ofreció implementar un modelo donde sean los propios ciudadanos quienes vigilen el actuar de los funcionarios y servidores públicos. Podemos acabar con la corrupción y es muy importante que los ciudadanos nos ayuden a hacerlo. Todo aquel que quiera participar en este programa de ciudadano vigilante será bienvenido. Con eso, con este tipo de esquemas podemos acabar con la corrupción de Monterrey. Ejemplo, denunciar a Conad Arrazaba, que nos ayuden a buscar leches de corrupción y denunciarlos a la agencia de corrupción. Estamos seguros que si participan los regiomontanos es más fácil encontrar a aquellas personas que cometan delitos o que corrompan algo. Conad Arrazaba, que nos ayuden a buscar leches de corrupción.